Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Good morning, good morning chicos dominguinos ¿Cómo están niños de primer grado? Talento 1, 2, 3, 4, 5 ¿Cómo están mis niños? Vamos a ver el día de hoy el curso de comunicación Bienvenidos a su clase de comunicación chicos Hoy vamos a ver una consonante muy bonita La X, la X, con la X de xilófono ¿Quién conoce el xilófono chicos? Ah, ahí les presento, mira, ahí está el xilófono El xilófono cuando se toca, ¿no? Sí, ah, muy bien ¿Cómo suena xilófono chicos? Xilófono, sí, xilófono, sí Está sonando como una s Como una s Chicos, les cuento La x al inicio suena como una s de sapo Ah, como una s de sapo Pero cuando está en el medio de una palabra Ya no suena como una s, suena como una x Por ejemplo chicos, nos vemos aquí, mira Aquí vamos a ver saxofón, ve Saxofón, saxofón Sa, soc, 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 ve Sac, soc, sac, soc Ahí recién suena como una x, ¿sí? Y al final de la palabra también suena como una x Por ejemplo, aquí tenemos Fénix, Fénix, Fénix ¿Ya? Hay que ver esos sonidos Cómo suena al inicio y cómo suena al final Así que chicos, vamos Pásame la x y la vocal a ¿Cómo suena chicos? ¿Cómo suena? Sa, ve ¿Cómo está sonando? Sa Pásame la x con la vocal e ¿Cómo suena? Se La x con la i Sí La vocal x con la vocal o Lo voy a unir ¿Cómo suena? Se La x con la o So La x con la u Su Ve, está sonando como la s de sapo Pero es Sa, se, si, so, su Pero es una x, ¿sí? Ahora también tenemos que ver La inversa de la x Porque va de la mano Las dos Las dos letras Las dos consonantes, ¿sí? Muy bien, mira, ve Vamos ahora Pásame las vocales y la x Lo vamos a unir Las vocales con la x La a Lo uno con la x ¿Cómo suena? Ahí sí suena con la x Chicos, mira A, a Con x Ac Ac Ve, está sonando con la x La e Primero la e Y después la x ¿Cómo? Lo voy a unir ¿Cómo suena? Ec La i con la e La x Ic La u con la x Oc La u con la x Uc Ve Ac Ec Ic O U Ve Estamos ya aprendiendo la inversa a la vez De esta consonante Muy bonita, ¿sí? Bueno, lo que vas a hacer Corazoncitos Aquí es Solamente dos planitas Con la mayúscula x Sa C 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 Dos reglones Esas dos raguitas Quiere decir que vas a hacer Dos reglones Nada más, ¿ya? Sa C 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 Jaladito de la mano Mira X Ay, jaladito de la mano ¿Ya? No pueden hacerse separado Cuando es una mayúscula Sí, lo pueden hacerse separado La X con la A Y cuando son mayúsculas, ¿sí? Pero cuando son mayúsculas, ¿sí? Tenemos un nombre de persona Siomara Siomara Empieza con X La mayúscula, ¿sí? Hay muchas palabras que vamos a aprender con la X Muy bien, chicos Ya dan aquí conmigo Ah, y también me vas a hacer dos reglones de la inversa X A X Y O U ¿Ya, chicos? Muy bien Así que dos reglones para que no se olviden Y también tienen esas planitas, creo, en caligrafía También van avanzando en su caligrafía Cómo se escribe correctamente esas consonantes, ¿ok? Muy bien, chicos Ahora sí, ayúdenme Completa Aquí Palabras y oraciones Me van a ayudar a completar A ver Ayúdenme, chicos Ayúdenme Aquí dice Ah, la X Nada más Lo vamos a colocar, la X En todas esas rayitas que nos faltan, ¿ya? Por ejemplo Aquí Ah, dice hilófono ¿Qué nos faltaría? Ah, nos falta una X Para que diga Silófono ¿No? Silófono ¿Ya ven? Silófono Aquí dice Sa-o-fum Hay una rayita donde falta la X, chicos Colocamos la X de la manito Le vamos a dar la escaladita Ahí de la manito A la X A la A A las dos vocales, ¿ya? Muy bien Saxo Pon Aquí dice El ta-i El ta-i es amarillo Algo le falta Para que tenga sentido la oración, chicos ¿Qué vamos a ponerle? Una X Taxi Ahora sí El taxi es amarillo Muy bien Aquí, a ver El El Esamen Es fácil ¿Qué nos falta? Nos falta una X Para que diga examen Mira El examen Es fácil Ahí sí, ven Aquí Fénix Vuela muy alto ¿Qué nos falta? Para que diga Fénix Nos falta una X Una X Fénix Vuela muy alto Muy bien La última oración, chicos El Te Falta una X Ahí Todo es hermoso ¿Tiene sentido? No Entonces lo vamos a agregar a la X Para que diga El texto Es hermoso Muy bien, chicos Qué fácil, ¿no? Ustedes la completan Muy bien Bueno, aquí también tienes para que ejercitar tu mente De acuerdo a las imágenes ¿Sí? Observo las imágenes Y después le voy a colocar su nombre Sus nombres con una X Quiere decir Esa palabra llevan X, chicos A ver Aquí tengo una imagen Según ustedes ¿Cómo se llama? Está así Con un puño De Y Está Dando golpe ¿Cómo se llama eso? A ver Dando golpe Sí ¿Cómo se llama? Boc Bocseo Muy bien Yo lo voy a colocar aquí Su nombre ¿Sí? Bocseo Boc Con la X Boc Bocseo ¿Ve? Ya Y el otro Ah, el otro Abajo hay un cuadernito, chicos Te ayudo uno más Hay un cuadernito que es un libro ¿Qué ves? ¿Cómo se les dice al libro? A ver Hay un libro Lleno de texto De un cuentito ¿Cómo se llama? Texto Ah, texto Muy bien Les digo aquí Texto Muy bien Excelente Chicos Y ahí les dejo para que recuerden Y también se va a su libro de De áreas de comunicación Áreas de comunicación En la página Para que refuercen un poquito más En la página 96 Ahí tienes un texto Que tienes que leer Y encerrar todas las palabras Pues que tiene La X ¿Sí? Todas las palabras que tiene X Y también te vas a tu libro de Actividades Página 52 Para que refuercen más con la X ¿Sí, chicos? Muy bien Conmigo Hasta pronto Goodbye The leaders of today Tomorrow and forever ¡Gracias por ver!